¡Aplausos! 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 Si sufro callando, respeta el silencio. Hablar no es posible pues debo callar, ya ves si es tormento sufrir sin hablar. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!